La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró obras y actividades en un predio de casi 10 mil metros cuadrados, localizado dentro del polígono del Parque Nacional Tulum en Quintana Roo. Al interior de este predio se detectaron instalaciones y la remoción y depósito de sargazo sobre una duna costera en una superficie aproximadamente de 1,080 metros cuadrados, donde además se encuentran nidos de tortuga marina marcados y señalizados. Inspectores realizaron una visita y detectaron la instalación de casetas para actividades acuáticas recreativas, así como la remoción de sargazo y arena en la zona de playa, que eran depositados en una duna costera en la zona federal marítimo terrestre, formando montículos colindante y adyacente al Hotel Pocna en el Parque Nacional Tulum. La remoción de sargazo se efectúa mediante trabajos manuales utilizando rastrillos para hojas secas y carretías para su transportación hacia el área donde es depositado, en montículos, área donde se encuentran nidos de tortuga marina y marcados y señalizados.